día del idioma la onu oficialmente dice que se refiere al día para concienciar al personal de la organización y al mundo en general del uso del español de su historia su cultura como idioma oficial pero qué relación guarda el español como idioma oficial y las personas sordas usuarias de la lengua de señas mira estas leyes y sentencias ley 324 de 1996 ley 982 del 2005 ley 16 18 de 2013 sentencia se 605 de 2012 dan reconocimiento a la lengua de señas las personas sordas adquieren el derecho de hablar libremente en su lengua en medio de la mayoría hablante del español logrando estatus de la lengua aunque se está en un ambiente hablante del español que logros se han tenido la lengua de señas la televisión en español con lengua de señas en un recuadro se hace accesible las personas sordas han permitido que mediante la lengua de señas personas oyentes se comuniquen con ellas además la comunidad sorda difunde y enseña esta lengua mediante cursos de lengua de señas en todo colombia mediante la incidencia y trabajo en el consejo asesor la lengua de señas consigue su reconocimiento y visibilización para ser incluida como lengua nativa las personas sordas con el objetivo de preservar su lengua han incorporado en su agenda los procesos de planeación lingüística necesarios para mejorar el estatus de la lengua los servicios del centro relevo si el relevo llamadas y vídeo mensajes por whatsapp han tenido accesibilidad para las personas sordas con aproximadamente cuatro millones quinientos mil servicios viste todos los puntos sobresalientes respecto a la lengua de señas que aunque se está en medio de una mayoría hablante del español se ha reconocido la lengua de señas y ha mejorado su estatus en medio de las lenguas por lo tanto sin accesibilidad no hay derechos no debes conformarte no ánimo ponte la camiseta de la incidencia para seguir con el reconocimiento a la lengua de señas y lograr mayor accesibilidad por lo tanto